Con una inversión aún del 2016, el Ayuntamiento de Morelia entregó baños nuevos a maestras y alumnos del Centro de Asistencia Infantil Comunitario Cadete Francisco Márquez, el cual está situado en la comunidad de Buenavista Tenencia de Capula. El costo de los sanitarios fue de 850 mil pesos y son dos cuerpos, uno para varones y otro para mujeres. Cada uno tiene un retrete adaptado para niños y uno de tamaño normal. Con este es el segundo entrega que hace el municipio en la localidad, la cual viene de una partida presupuestal del año pasado. En discurso, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, resaltó que la escuela tuvo un especial interés por su esposa, quien estaba preocupada porque no había barda o malla que dividiera la escuela del volardo donde está construida. Ahora, el lugar cuenta con un salón de clase, muebles, adornados y una malla de seguridad, así como juegos infantiles, lo cual ha atraído el gusto de los padres por inscribir a sus hijos al kinder, el cual comenzó con una matrícula de 16 y ahora supera los 20 alumnos. El total de la inversión en materia de educación que el ayuntamiento ejerció en el periodo fiscal del 2016 fue de 8 millones de pesos. En este año vienen etiquetados una cantidad similar, anunció en entrevista Martínez Alcazar. Carla Yala, respuesta.